Talleados Producciones presenta a Mario Ruiz, aficionado del parkour y amante de la música. Sebastián Arango, le gusta la pizza y le apasiona el canto. Juan Pablo Jaramillo ha sido consumidor de sushi y actor en potencia. Los tres más famosos youtubers del país con más de 3 millones de seguidores se unen para ser parte de No lo intentes en casa. ¿Qué tal? Yo soy Sebastián. Hola, yo soy Juan Pablo Jaramillo. Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Mario Ruiz. Y pues hoy es miércoles, hoy vamos a escoger el reto que nos enviaron por medio de Twitter usando el hashtag. El reto que nos enviaron por medio de Twitter. No lo intentes en casa. Mucho gracias a todas las personas que han tuiteado, muy creativas todas, de verdad. Muy queridas. Ya hay unos retos, de verdad. ¿Se acuerdan los primeros retos que ponían? Sí, es que igual como que ya entienden más o menos. Ya avanzaron. La dinámica. Ahora sí nos están poniendo unos retos más extremos, más divertidos. O sea, darle a eso los tres al tiempo mientras van comiendo hamburguesas. De que más coma hamburguesas gana. Uy, Demi. Está re rico, ¿no? No sé si. No. ¿Qué tal vomitemos? No, pues pierdes. No, yo no quiero... Pierde que vomita. Gente, le comemos asco a las hamburguesas. No, no, no. No, no, no. Las hamburguesas son deliciosas. Deberíamos hacer eso. Hacer una carrera, una pista de cuatrimotos. O sea, se puede, pues, se puede, pues, se puede, pues, se puede encontrar. Nosotros carriches. Eh, mientras recogen obstáculos. Por separados lo hacemos por tiempo y, pues, sí, o sea, vamos por la pista y nos toca empezar a recoger como cosas. Ya, y hay que lo hagan en menor tiempo. Así como cuando lo hicimos con los carritos. A mí no son más de las hamburguesas. No. A mí también. No, mentira. O podemos recoger hamburguesas. No, es más divertido estar manejando un carro y todo. O sea, es más divertido. Bueno, sí, ya. Y después de eso vamos a comer hamburguesas. Va. Va. Sí, sí, sí. El que pierda, gastó la hamburguesa. Entonces, vamos a escoger este reto. Muchas gracias por enviarlo. Muchas gracias. Y por tuitear con el hashtag NoLoIntentesEnCasa. Ahí les estuvimos leyendo en Twitter. Para que sepan, a la próxima nos mandan sus retos a nuestros usuarios de Twitter. ArrobaJuanJaramillo y arrobaSeaSarango y arrobaSoyMarioRuiz. Gracias. Cuídense mucho. No, no, no.